Purosacatecasas Tú, ese sueño muy ideal Esa gloria que a mí la vida me negó Y yo, el pirata de amor En un mar de dolor Mi barca naufragó Y yo del amor, el pirata, yo lobo de mar He fracasado intentando a tu playa llegar Yo serán gero infalible hasta esta ocasión No pude encontrar la llave de tu corazón Puro gloria tengo Y llegamos para quedarnos Tú, ese sueño ideal De mi noche sin luz Mi luna y tímera Yo, las tímera, pasión Pregonera canción Que acaba en satira Yo del amor, el pirata, yo lobo de mar Estarán gero infalible hasta esta ocasión No pude encontrar la llave de tu corazón Purosacatecasas Tú, ese sueño ideal Esa gloria que a mí la vida me negó Esa gloria que a mí la vida me negó Yo serán gero infalible hasta esta ocasión No pude encontrar la llave de tu corazón Música 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 Música